Fue desmantelada prácticamente, eso fue un hurto lo que hicieron aquí en la ciudad, en la alcaldía del municipio de Uribar. Como lo decía al principio, ni siquiera nos dejaron para la Navidad. Los juguetes, 15 mil juguetes que fueron adquiridos, los cargos, los cauchos y algunas unidades, la información que tenemos también. Gracias.